J.D.J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punte Alerta, Punte Alerta. Punte Alerta, Punte Alerta. Punte Alerta, Punte Alerta, Punte Alerta. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Casi, 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 casi. ¿Te lo vamos a filmar? J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. Van a marcar jugadas de doble play. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pipe en el demente. J, D, B. La plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime qué es lo que es. Y los entrenadores, que bajen los prospectos para la J, D, B. La Real Plataforma. J, D, B. D, B. ¿Eh? J, D, B. J, D, B. ¡Vamos! ¡Caro fuerte, claro fuerte! ¡Que venían los malos! ¡Se temía! J, D, B. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.